¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están amigos y amigas? Un nuevo video de un nuevo juego, no es tan nuevo, porque todos se lo conocen. ¡Plant of War 2! Me salte de algunos niveles, no que estos, este lo voy a hacer con ustedes. Todos ustedes van a estar conmigo, apoyándome en estos videos. Y lo saben. Me verán un poquito chistados mis plantas. ¡Ah! Yo conozco este minijuego, yo lo jode. ¡Pum! Se mata el líder. ¡Vamos a venir ahí! ¡Ahí! Y esperamos. ¡Ahora! ¡Pacatum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Espera! ¡Uno, dos! ¡Tres! ¡Tah! ¿No sabe lo que se ha librado? ¡Ese güey! ¡Ese güey... ¡Este güey chiri! Estoy dejando que esté vivo porque... ¡Sapito! ¡Qué bueno soy yo en estos minijuegos! ¡Uno menos! ¡Algunos cocos más tarde! ¡No! ¡Cállense! ¡Malditos! ¡Mueren! ¡Ay, caray! ¡Uy! Lo que se están esperando estos niños. ¡Caray! ¡Esan no! Por cuatro, racha de cuatro Uy ¿Para qué apareció eso tonto? Que son tontos, hay que decir Eso fue lo más extraño que acabo de ver Lo más, racha de seis Tengo una suerte ¡Echo por cuatro! ¡Si me maté ochenta mil! Voy a hacerlo más rápido Uno menos A ti pico de esos bebés Toma No estoy tan avanzado Ignoren las otras cosas Hola Escucha, yo tengo el puja instalado en el comentario ¿Vos no lo vas a jugar, eh? Ok ¿Verdad? ¡Si! Estoy por acá Tengo un conocimiento Tendré que causar Estoy sigo Chau, chau Chau Gracias.